Hola a todos los amigos de Acción Noticias, gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo de parte de mi persona, Néstor Rodolfo, y de toda la producción del octavo mandamiento. Entonces díganos, ¿qué experiencia te ha dejado de estar en el octavo mandamiento? ¿El octavo mandamiento? Pues fíjate, me ha dado la experiencia de aprender un poquito más de México, de la situación que está pasando actualmente, de cómo se manejan ciertas cosas que no conocía, como el periodismo, como la manipulación del gobierno para con los reporteros, periódicos y demás. También la parte de los inmigrantes, lo que sufre de los inmigrantes mexicanos y de cualquier parte del mundo, cuando deciden salir de su país en busca de un mejor vivir. Y al mismo tiempo me ha dejado un grandísimo sabor rico en el sentido de que el público está súper contento con este proyecto, un proyecto muy controversial, un proyecto muy actual, que la gente está, pues creo que se vienta de cambiar, ¿no? Entonces sí ha sido bien, bien positiva para mí esta experiencia. ¿Ha sufrido discriminación? ¿Como extranjero? ¿En México? No, fíjate, este, yo considero que el mexicano es como el puertorriqueño, creo que por eso me siento como en casa. El mexicano para mí es una persona muy hospitalaria, es una persona que se desvive porque un extranjero la pase bien, por lo que un extranjero conozca la cultura, por lo que un extranjero conozca el pueblo, la arquitectura, el arte, todo lo que forma, ¿no? Lo que es en México. Y yo me siento muy, muy a gusto, gracias a verlo, nunca se pudo el destino. Un parte de aguas en tu vida fue la desaparición, ¿no? ¿Fue una manera de verte conocer en México? ¿Perdón, perdón? La desaparición fue un parte de aguas para ti, ¿no? Sí, claro, claro que sí, este, el desaparición fue como una puerta, la puerta grande, ¿no? Que se vio aquí en México a nivel de la televisión nacional y, este, y la verdad que creo que, creo que por la puerta grande, como acabo de decir, fue un proyecto muy importante, aparte de muy importante, muy aceptado, muy bien recibido por el pueblo y, pues la verdad que me siento muy importante. En cuanto a cine, ¿ya tienes algún proyecto? Ahorita estamos en conversaciones ahí para un proyecto de cine que no puedo platicar con detalles, pues porque no me lo permiten, pero estamos manejando a ver, sobre todo, tiempo, porque ahorita pues me consume mucho tiempo el estar grabando la serie del octavo mandamiento y la verdad que yo como actor me gusta también, pues dedicarme al proyecto que estoy haciendo, sobre todo porque no tengo tiempo, y los llamados son unos llamados largos, es mucho trabajo, entonces yo creo que se merece el proyecto también, es un proyecto de mucho valor que se merece todo el tiempo que yo le tenga que dedicar. En cuanto a teatro, terminando el octavo mandamiento, si te lo ofrecen, ¿dices sí? Pues mira, claro, estoy loco por hacer teatro, de hecho en Puerto Rico la grama de las cosas que hice fue en teatro, empecé mi carrera en teatro, extraño el teatro muchísimo ya que, pues no he hecho teatro profesional aquí en México, sí estoy también ahí con Eric Heiser, un gran compañero y amigo, hermano, estamos, pues tenemos en planes producción, la obra de teatro, estamos trabajando con un texto, y pues sí, son planes que están ahí en agenda. ¿Te gustaría algún día dirigir algún filme o alguna telenovela en un disco? Mira, sí me llama la atención sobre todo a dirigir algún filme, tengo en mente uno que sería muy importante, o va a ser muy importante para mí, ya que, te voy a decir, la premisa es la historia de mi papá, entonces sí me interesaría, pero creo que antes me debo de educar y grabarme un poco más con libros y ver cómo se maneja más la parte de dirección, pero así, si llega, bienvenido. En cuanto a las redes sociales, ¿cómo te han aceptado? Pues mira, bien, la mesa, no era muy tuitero hasta el octavo mandamiento, pero pues el público, la verdad que me trata muy bien por el Twitter, trato de manejarlo un poco, no clavarme mucho, porque creo que, es que también aleja, aparte de acercar gente también, tal sea a otras personas, entonces, pues manejo en tiempos libres las redes sociales y, pues bien. ¿No te vas a encasillar en algún papel? No, no creo que me voy a encasillar en ningún papel. ¿Eres muy libre? Bastante. ¿Y las fans no te han acosado en algún momento? Hay una que otra que sí, a veces se me va un poquito la mano, pero eso es para que también, es que, pues, eso significa que se están clavando en el trabajo que uno está haciendo y que se la están creyendo a full, ¿no? Entonces, por ese lado está, pues es agradable. ¿No has tenido algún problema con tu pareja? ¿Y ese tipo de cosas de que una fan llega y...? No, no, no. ¿O ya están acostumbrados? Pues yo creo que también se platican y la persona que se acerca a uno en ese plan de pareja, pues tiene que entender y uno también como actor debe hacerle entender, si no está en el medio y no conoce el medio, pues debe entender que es parte de eso, ¿no? Bueno, en cuanto a la psicología de tu personaje, en tu vida personal, ¿qué te asimila entre ti? Pues mira, lo he dicho en varias ocasiones, este, Pablo es un ser humano que tomó la decisión de ir a Estados Unidos como un migrante documentado. Yo que vengo de familia de inmigrante, mis padres son cubanos y yo soy Juárez de la López, entonces sí he vivido lo que es algo deligrante, sí, estar alejado de una familia y crecer lejos de una familia, de mis abuelos, de mis hijos y los demás componentes de una familia. Conozco perfectamente el sufrimiento de una persona que está lejos de su país y el cual no puede regresar, pues, por las circunstancias, que sea en el caso de Pablo, por sus papeles, en el caso de mis papás, pues, por la situación política. También, por otro lado, me puedo identificar bastante con Pablo, creo que es una persona de buen corazón, una persona que me gusta ayudar al prójimo hasta donde me es posible. Creo que estoy bastante cerca, tengo un hijo, ¿no? Y Pablo, pues, sufrió en cierto momento el miedo de perder a su hijo y como padre que no vivo cerca de mi hijo, de la misma tierra, siempre tienes un miedo aquí, ¿no?, en el corazón de que cuando regreses a tu tierra y veas a tu hijo, primero que crece muy rápido y, segundo, que te vaya a recriminar el que no estás, ¿no?, el por qué te alejaste. Y son cosas que sí me acercan bastante al personaje. ¿Cómo te pueden buscar en las redes sociales para los que te van conociendo? Mire, pues, por Twitter me pueden buscar por aroba Néstor Rodulfo, así corredito, en Facebook, pues, Néstor Rodulfo Oficial, aquí estamos, y por más ningún otro sitio, no, pero próximamente, si vamos a abrir una página, vamos a hacerle una página en internet, pero ya daremos detalles de eso más adelante con día, esté preparada. Ok, pues, te agradezco esta entrevista y que tengas demasiado éxito y darles una invitación a todo el público de Ucina Noticias a que vean el octavo mandamiento. No, pues, aquí estamos, este, ya saben que todas las noches a las nueve de la noche es la petición 11.30 por Adena 3, canal 28, 128 cable, estamos con el octavo mandamiento, chequense a Pablo, muy pendiente que la historia se pone cada día mejor. Gracias.